¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluditos especiales de su amigo Selvin La Voz Comenzamos con este videotutorial Contándoles que será una hermosa lista de reproducción Acerca de este programa llamado Audacity Tengo esta versión 1.3.13 Beta Que es la que no tiene licencias, no cobra nada Y a pesar de ello tiene una buena resolución Para la fidelidad del audio No desprendas de la pantalla tus ojos Porque te voy a enseñar bastante, bastante Vamos a darle aquí a aceptar nada más Quiero contarte que para que no te pierdas estos videos Tienes que suscribirte Vamos a ir rápido, fácil y sencillo ¿Para qué sirve Audacity? Para hacer anuncios, para hacer muchas cosas Pero más que todo para grabar lo que necesites ¿Qué podemos hacer? Canciones, narraciones, dramas Lo que necesites hacer lo vas a aprender por acá Es para crear música y ampliar tu mente En cuanto al conocimiento Bienvenido a este tutorial ¿Cómo lo podemos hacer? Grabando y vamos a empezar de esta manera Por acá y dice así Yo creo que mucha gente ya conoce Ese sonidito por ahí Del señor Robert no sé quién O no me acuerdo cómo se llamaba Pero bueno Vamos a ir con lo siguiente ¿Qué necesitamos para comenzar? Aquí en pantalla te va a estar apareciendo Lo que es un ordenador Que es el objetivo principal Puede ser una computadora de escritorio O una computadora laptop Para mí es mejor que tengas una de escritorio Pero si tienes laptop Entonces necesitamos un teclado Un mouse Y necesitamos la tarjeta de audio Que está en nuestras computadoras Y un micrófono que no vaya a ser Ni muy caro ni muy barato Yo te voy a enseñar el micrófono Que estoy usando Para hacerte este tutorial Espero que sea de tu agrado Y ahora vamos a comenzar Con lo que es las partes del archivo Así que para comenzar Vamos a empezar con la parte de arriba El archivo es esto Que quiero que te lo vayas aprendiendo De una sola vez Lo vas a ir aprendiendo conforme el tiempo Para editar Tenemos todos estos controles activos En los cuales vamos a tener que ir confiando Y si dudas de alguno de ellos Pues apúntatelos en un cuerno Y apréndetelos todos Vamos en ver Ampliar, normal, reducir, ajustar ventana Chanana Todo esto lo vamos a ir aprendiendo en el camino Y te voy a enseñar atajos más fáciles Control Reproducir Reproducir cíclicamente Y todo esto lo vamos a ir aprendiendo Más adelante Las pistas Añadir nueva pista Lo podemos hacer con la parte de acá Control, Shift, N Pista estéreo a mono Mezclar y generar Remuestrear Eliminar Y todo lo que te aparece por acá Está hecho Generar No lo vamos a usar mucho Efecto Si podemos usar Todo lo que está acá Lo vamos a necesitar De una sola vez Tenemos el autotune Y si quieres este regalito Pues quédate en el video Porque en alguno de los momentos Te lo voy a dar Y luego de ello Tenemos el analizar Que no lo vamos a usar mucho Y aquí está la ayuda Listo Después de ello Lo primero sería el reproductor Que ya te lo enseñé por acá Esta parte es para grabar Y esta otra parte Es para ir al final Al principio Y esta es para ir al final Y ahí puedes ver el puntero Cómo se mueve Así que ahí está Esto es para darle stop Esto es para darle play Y esto es para poner pausa Que yo creo que ya La mayoría de personas Lo conocemos Ya tenemos lo que es La caja de los punteros Esta es para el puntero normal Le damos una arrastradita Con el clic izquierdo Y le vamos a poder seleccionar Todo esto Esto sería para lo que es El anuncio Si quieres saber más acerca De esta función Pues no te pierdas Ninguno de estos videos Porque van a estar Muy interesantes Esto es para dibujar Una línea Que no lo vamos a usar mucho En lo básico Esto es para poder ampliar De cierta forma Lo que necesitamos ver Y esto es para mover La pista De un lado Hacia otro Así que si quieres Moverlo hacia allá Pues lo vas a poder Despegar del inicio Y si quieres moverlo Hacia acá Pues ahí lo vas a poder tener Sin ninguna pena Ni compromiso Listo Esto pues no lo vamos a usar mucho Y listo Ahí está esa parte Después de la caja De punteros Nos vamos con la caja Del medidor de audio Esto es para el audio Que está sonando Y lo vamos a probar Por acá Y luego de esto Pues ya tenemos Esta otra parte de acá Que es para cuando Estemos grabando Es la que va a sonar Estamos grabando Con audacity Y ahí está Es lo que se mueve Por acá Así que ya te lo sabes Muy bien Ahora La parte de por acá Es para el volumen De la pista Y esto es para el volumen Del micrófono Así que no lo vayas a mover Esta velocidad de reproducción Tampoco la vayas a mover Y aquí tenemos Lo que es La caja del recorte Que sería esta parte Por acá A la hora de recortar Y ahí se quita Y luego de esto Sería copiar Y lo podríamos por acá Pegar ¿Verdad? Que sería la otra función Esto es Para que por ejemplo Si tú quieres Solo esta parte Se queda Solo esa parte Y si quieres Silenciar Esa parte de inicio Le das por acá Y automáticamente Se va Esto es para rehacer Para rehacer Y deshacer Esto Nunca lo vayan A poner En sincronizado Ahí se ve Que está hundidito Y aquí se ve Que no está Hundidito ¿Por qué? Porque es un enlace De pistas Si queremos silenciar Solo esta parte De acá Automáticamente Se va a silenciar Pero si le damos Suprimir Se va a suprimir Esta parte completa Sin haberla seleccionado Así que No se les vaya Ocurrir Hacer ello Así que Le vamos a dar Por ahí Y no lo vamos a Tener Como sujetado Porque si no Podemos perder Nuestros archivos Y no vamos a hacer Nada bien Esto sería Para acercar Donde está nuestra selección Para alejar Para ajustar La selección Que solo la parte Que tenemos seleccionada Se muestra En toda la pantalla Y esto es para Ajustar el proyecto Total De principio A fin Así que Esa es la parte Muy importante Para ustedes Para que lo puedan Tener allí Luego de eso Tenemos lo que son Las frecuencias En esta parte De acá abajo Que es muy importante Que esté a 48 mil Que es la única Que te va a permitir Dar en el exporte De tu canción Y luego de ello Necesitamos esta parte De acá Que sería como Esta es la Selección De 4 segundos Y pues eso Nada más Marca por acá Ahora vamos Con la parte De acá Podemos cambiar El nombre Podemos desplazar Hacia abajo Que sería esto De acá Y pasaría Hacia abajo O eso también Esa función También podríamos Hacerla con esta Parte de acá Seleccionamos La pista Le ponemos El clic izquierdo Lo presionamos Y lo bajamos Y automáticamente Pasará Lo mismo Ahora aquí está Todo esto Que más adelante Lo vamos a ir Explicando Muy bien ¿Por qué dice acá Dividir pista estéreo O pista estéreo A mono? Muy bien Vamos a ir a un punto Muy especial Antes de seguir Con esta parte Acá está El MME Que eso no lo vayan A mover Los altavoces En este momento Tengo mis audífonos Pero podrían ser Unos altavoces Algunas bocinitas Por allí Y luego Acá El asignador De sonido Tenía que ser El asignador De sonido Microsoft Un consejo Muy importante Si llegaste Hasta este punto Del video Quiero contarte Que hay personas Que dicen El estéreo Me decepciona Hay muchas personas Que dicen Estéreo Que bien Muy bien Te voy a contar Cómo está el asunto Hay muchas personas Que la parte De acá arriba Se les graba Pero la parte De acá abajo No se les graba bien Entonces se escucha Solo de un lado Del audífono Se escucha O de las bocinas Si tienen R y L O sea Right and Left O izquierda y derecha En donde se les escucha Solo la parte De arriba Y la parte De abajo No O sea Que se escucha Solo de un lado Y del otro No Entonces por ello Es mejor Que si ustedes Tienen ese error O pasa esas cosas Le damos en mono Y ahí se queda Una sola pista La cual podríamos Grabar Vamos a silenciar Esto acá Y a la hora De grabar Queda así Estamos grabando Con audacity En mono Y ahí está Entonces ya tenemos Esa parte Y suena De la siguiente manera Estamos grabando Con audacity En mono Ahí está Es una gran diferencia Porque luego de ello Podríamos escuchar Esto acá Estamos grabando Con audacity No sé si ustedes Pueden notar La diferencia Pero hay una gran Diferencia Entre el estéreo Y el mono Así que esto Queda a discreción Continuamos con esta Parte de por acá Aquí está El estéreo Que estamos grabando Aquí fue grabado A 44100 Y si grabamos De nuevo Se va a grabar A 48000 Y suena así 48000 48000 Listo Ahora lo vamos A grabar En estéreo 48000 Hertz Ahí está Listo 48000 Y ahí está Mis amigos Ahora La otra parte De por acá Sería silencio Que ustedes vieron Que ya lo estuve usando Y si queremos Que se reproduzca Solo esta parte Solo esta parte Se reproduce Si queremos Que no se reproduzca Y que se reproduzcan Las otras dos 48000 Ahí está Entonces Esto serviría Para poder subir O para poder Bajar los Decibeles De nuestra Pista O de nuestro Canal de grabación Así que lo vamos A probar Y suena así Pum 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 Listo Ahí está Y la otra parte Que sería El doble clic Y poder ponerle Más 5 Menos 5 O ya sea Más 5 Para que se Vaya hacia arriba El volumen O para que se vaya Hacia abajo En este caso Lo vamos a dejar en cero Porque no estamos Trabajando nada de ello Ya al final Vamos a poder hacer Una canción muy bonita Que ustedes Estén al pendiente Esto nos sirve Para que se reproduzca En el right Que sería En el derecho 48000 Ahí Vamos a ver Ahí está Pum 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 Listo Y de ahora La otra Sería de este otro lado Que sonaría Pum 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 Allí está Así que eso es Lo básico Que les quiero enseñar Acerca de este Bonito programa Espero que sea De su ayuda Y ha llegado El momento De darles Un bonito regalito Así que Si lees Descripciones Ya pues yo creo Que te lo dije En el video Del principal El principal De esta lista De reproducción Que tienes que leer Las descripciones Así que Ha llegado el momento De que te vayas Al link de la descripción Y que puedas Encontrar un regalazo Que ahí te regalo Este programa Y en otros videos Te voy a ir regalando Otros más Para que tú puedas Continuar Con tu meta De querer cantar De querer ser Un anunciante O de querer ser Un buen narrador Que estés teniendo Una excelente mañana Una excelente tarde O una excelente noche Espero que este video Te haya servido Disculpa los errores De alguna traba Que haya tenido Pero somos humanos Todos tenemos errores Déjate un buen me gusta Activa la campanita Espero que ya te hayas Suscrito desde el principio Y si no Pues suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Ninguno de mis videos Es tu amigo Selvin La Voz Te saluda Así que Hasta la próxima Amiga o amigo Te veo en el siguiente video Te invito a que te suscribas A mi canal Es totalmente gratis Activa la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que haya Nuevo video Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.